Hay que decir que la frontera está abierta, no del todo, pero nunca se ha cerrado por completo. Sin embargo, necesitamos abrir la frontera y ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy. Sobre el muro no tenemos mayor información, ya ustedes saben cuál es nuestra postura. Afortunadamente el presidente Biden se comprometió a que ya no se iba a seguir construyendo el muro fronterizo.